Juan Carlos Chávez, nuevo director técnico del Atlas. Ya tengo mi primer refuerzo que es la afición, ojalá que pueda acompañarnos en el estadio y nos pueda apoyar. Ven este sábado 24 al partido Atlas Atlante a las 8.45, boletos en taquilla, Ticketmaster y Línea Atlas. El estadio también juega.